Somos Esto, jóvenes participativos, jóvenes con ganas de que la provincia siga creciendo. Somos Esto, los viernes de 17 a 18 por la 106.9 y repeticiones al fin de semana. Bienvenidos un viernes más a Somos Esto a la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Les agradecemos a todos por estar del otro lado, escuchándonos acá en Tierra del Fuego, en otros lugares del país, en otros lugares del mundo. Porque como ustedes saben, nuestra radio sale todos los días por la www.untdf.edu.ar. Es la radio donde van a encontrar el link para escuchar la radio de la Universidad de Tierra del Fuego. A su vez pueden agregarnos a nuestras redes sociales, arroba radio untdf, que es como nos van a encontrar en Facebook y Twitter. O si no, directamente, si nos querés llamar, estás por ahí, nos podés llamar a 2964-426-130. Es un teléfono fijo, así que de donde estén nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros y acercarnos. Toda duda, consulta, sugerencia, agradecimiento, felicitación, enojo, crítica y lo que quieran hacer, ¿no? Estamos en un día particular, día de veda electoral a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Este domingo son las primarias abiertas simultáneas y obligatorias para las de medio término. Estas elecciones de las cuales se ha hablado mucho. Así que, bueno, hoy vamos a tener un poquito de eso. Ya tenemos a nuestra invitada, que nos pone muy contentos de recibirla nuevamente en los pisos de la radio. Y, bueno, en primera instancia quería hacer un comentario que no hemos hecho, por lo menos desde Somos Esto, relacionado con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, desaparecido por la gendarmería. Hoy nuestro país tiene un desaparecido en democracia, el primer desaparecido en democracia. En estos momentos, en distintos puntos del país, se está desarrollando una marcha pidiendo por su aparición, su aparición con vida. Hoy en día, todas las organizaciones de derechos humanos responsabilizan al Estado Nacional y a la Gendarmería Nacional por su desaparición, dado que fueron los intervinientes en esta desaparición. Pero, bueno, más allá de eso, que vamos a hablar del tema cerrando el programa. Vamos a tener un tiempito para charlar del tema. Nosotros decidimos arrancar Somos Esto. Hoy tenía un par de cosas, solamente les voy a decir algunas. Por ejemplo, les puedo llegar a decir que, bueno, en Cablevisión, por ejemplo, les tiro un dato. El fútbol va a empezar a costar 1.155 pesos. Se acabó el fútbol para todos. Y si no quieren pagar los 1.155 pesos, chicos, véanlo dos horas después del partido. Es como un partido spoiler. Tipo, ¿ya sabés qué pasó? ¿Te spoilearon el partido por redes sociales? Claro, tal cual. Volvamos a la radio. Vuelvan a escuchar los partidos por la radio. Es más interesante escucharlos por la radio, siempre. Después, se cerró la causa de los Panama Papers. El fiscal a cargo de la causa cerró la causa de Panama Papers. Qué casualidad. Bueno, Michetti nos dice que se entera de los problemas gracias a sus amigos de la secundaria que le escriben por WhatsApp y le comentan qué está pasando en el interior del país. Además de los timbreros, esos que no recibe nadie. Bueno, no importa. Bueno, CONICET fue reconocido ya hace una semana. Hoy me decían, venís, yo he actualizado con las novedades. Hace más de una semana fue reconocido la mejor institución científica gubernamental de América Latina. La verdad, un orgullo para todas las universidades, todos los científicos que han vuelto a nuestro país. Y la verdad, nos pone muy orgullosos por ello. Se ve que a otras personas no. Por eso los mandan a reprimir. Y además, bueno, reciben a Polino, a Lanata y a Luis Ventura en la Casa de Gobierno. La verdad, no sé qué decir. No recibimos a los científicos y recibimos a los periodistas de espectáculo. Esto, no sé a dónde está yendo. Bueno, gente, les agradezco a todos que estén nuevamente con nosotros. Que ya arranca la semana que viene la cursada. Ya pasaron los finales. Ya rendimos. Aprobé los dos finales que tenía que rendir. Estoy muy contento. Y bueno, espero que les haya ido bien en esta semana de finales. A los que les queda rendir mañana, les deseamos éxitos. Y bueno, de esta manera nosotros arrancamos. Somos esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!